11 de septiembre Padre, nuevamente vengo ante ti y vengo a ti para pedirte que a través de tu Espíritu Santo me hagas recordar mi verdadera identidad y así callar todos los susurros, los tormentos, los ruidos todas las estridencias que en mi mente con el ego quieren tomar la soberanía de mi mente Padre, solo no puedo mas sé que a través de tu Espíritu Santo puedo recordar que solo basta con decidirlo con observar, esperar, no juzgar y entonces agradecer así todo lo que se muestra agradecer el mensaje que esto trae para mí bendecir a todo aquel que se me acerca verlo mas allá mas allá del cuerpo de las aparentes formas recordar recordar que es luz así como lo soy yo y que solo tu voluntad Padre Padre Dios solo tu voluntad es la única que existe y con el Espíritu Santo puedo recordar puedo recordar que es así y puedo elegir de nuevo y puedo seguir bendiciendo y puedo seguir en modo gratitud en modo perdón ir poco a poco deshaciendo todas las ideas equivocadas que fabriqué con el ego me detengo observo y me dejo guiar por tu pensamiento de amor que es el Espíritu Santo en mí para que me lleve a mejor puerto y me haga recordar que solo Dios existe y que yo soy uno junto con Dios así como lo son todos mis hermanos yo he me 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 Gracias por ver el video.